¡Ey! Pero muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Blex y estamos de nuevo por el canal. Antes de nada deciros que si habéis visto, esto es como prácticamente estoy grabando dos vídeos en la misma partida. Acabo de grabar el de cómo subir puntos muy, pero que muy rápido, perdón, puntos experiencia. Y ahora me dispongo a grabar cómo jugar contra bots en Fortnite en la temporada 2. Antes de nada deciros que no es este truco solo. Tengo unos cuantos, pero bueno, vamos a ir explicándoles uno a uno. Lo primero, como ya estaréis viendo, es tan simple como meterte en solos, perdón, en squads completar. ¿Por qué digo esto? Pues porque no sé por qué. Ahora, cada vez que te metes en solos versus squads, te metes contra unos botardos. A ver, que yo tampoco doy muchas balas, ¿sabes? Pero eso ya no es problema mío. Nada, vamos a pasar porque es que no le estoy dando ni una bala. Bueno, lo que quería decir, os mete contra gente muy mala, ¿ok? Mirad, mirad esto, ¿sabes? Son gente muy mala, muy mala. Y hombre, pues para practicar no está nada mal. Además de que yo qué sé, si quieres sacarte algún click guay o cosas así para YouTube. O practicar a tricks o, ¿sabes? A alguna chorradita. No está nada mal. Ok, el segundo truco, chavales. El segundo truco es tan sencillo como no sabes irte a configuración y desactivar lo de que grupos multiplataforma. ¿Qué consigues con esto? Pues con esto lo que consigue... Tú, no le entran las balas. Con esto lo que consigues es que solo te empareje contra los de, por decirlo, un modo de tu plataforma. Porque quien esté en móvil, ¿sabes? No es lo mismo jugar uno de móvil contra uno de PC, por ejemplo, a jugar uno de móvil contra uno de móvil. Por eso os digo que la segunda cosa es desactivarlo. Claramente, ahí no vas a jugar contra bots, ¿sabes? Pero tampoco... Quiero decir, eso es como si quieres jugar contra gente un poquito más mala, pero que tampoco sean bots, bots como en este caso, ¿sabes? Entonces el segundo truco, por decirlo de algún modo, sería para jugar con medio bot, ¿sabes? Con gente de tu nivel, en otras palabras. Tan simple como desactivar lo de grupos multiplataforma. Bueno, vamos con el tercero. El tercero es tan simple como, bueno, aunque este no le puede hacer todo el mundo, es meterte en una privada. ¿Cómo? Tú te metes en una privada en solo completar, en arena no, si no me equivoco es en solo completar, y automáticamente te empareja con 99 bots. Esto básicamente es como el solo versus squad, pero prácticamente en el modo solitario únicamente. Con esto te permite también, pues, grabar algún vídeo, si quieres jugar, yo qué sé, imagínate, si quieres jugar con tus amigos, pero queréis ver quién se hace más kills, pues yo qué sé, os matáis a ver quién se mata más bots o cosas así. Pero ya os digo que para esto no todo el mundo puede hacerlo, porque necesitas tener mil seguidores, ya sea en YouTube, en Twitch, en Instagram o en cualquier red social que yo conozca. Y ya por último iríamos con el último método que yo conozca, chavales, y es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, como jugar en pantalla dividida. ¿A qué me refiero con esto? Pues jugar en pantalla dividida es tú, desde otra cuenta que seas nivel 1, muy importante, nivel 1 o nivel muy bajo, te conectas con tu cuenta principal y lo que tienes que hacer es llegar y hacer líder a tu cuenta mala, ¿ok? De modo que tu cuenta mala sea la líder y en la cuenta buena, por decirlo, ya no seas líder. ¿Qué consigues con esto? Pues que prácticamente todos sabréis que cuando eres nivel 1 te empareja absolutamente todo, todo con bots o con gente que casi es, que falta, bueno, que no es bot del todo, ¿sabes? Pero es bastante mala y bueno, pues con esto lo que consigues prácticamente es como jugar solo versus squad, ¿sabes? Que te meta con gente bastante mala y eso te permita mejorar, ¿ok? Sí que es verdad que me estáis viendo un poco nubi y pido perdón, pero ya os he dicho que en teclao se oía bastante en el micro y como no sabía, una solución rápida. ¡Ay no! Esto es el miásculos. Cuidado porque esto sí que es bueno, ¿sabes? Pues puede que esto sea lo más complicado de todas, de todo puede que sea lo más complicado. Que como metí... Y no va en broma, ¿eh? No va en broma que con todos los bots con los que he estado jugando a lo mejor el miásculos era el más complicado, ¿eh? Así que bueno, hasta aquí el vídeo, chavales. Ya os he contado las cositas. Ya os digo que esto es prácticamente para jugar con bots, para mejorar. Recordaros que hago dos directos diarios en mi canal de Twitch que estará en descripción. También recordaros que subo... Bueno, estoy intentando subir bastantes vídeos que os puedan ayudar para jugar. Así que... Bueno, perdón, para jugar... ¡Hola, hola, hola! Para mejorar la jugabilidad. Así que si queréis más vídeos o tenéis más ideas de algo que os gustaría que hiciese, no olvidéis darle un buen like y hacérmelo saber por los comentarios.